¡Suscríbete al canal! He encontrado una cosa. La logia del nido del cuervo. Este edificio está lleno de cuervos. Algo está pasando. En este colegio suceden cosas. Que si llegaran a oídos equivocados, hay gente ahí fuera que no lo entendería. Tenemos una misión. Luchar contra el demonio. El maligno sabe qué hacer para que bajemos la guardia. Misiones inexplicables. Desapariciones. El diablo está en todas partes. Cuando las puertas del infierno se abren, el mal campa a sus anchas.